La cumbia va a empezar En Nueva York Se escucha y se oye Discos el Mase Música de barrios para latinos ¡Siempre pa' arriba! Argentina 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 Esto para ti, mi vida provincia de Jujuy Gracias por tu amor ¡Qué linda! Música, música, música Falsa, perversa, mujer sin corazón Eres experta, hablando de traición Vives sembrando semillas de dolor En los corazones que te brindan amor Pero muy pronto para por toda tu maldad Padecerás y sufrirás como he sufrido yo Cuando nadie te quiere oye sufriendo tan mal Pero te burlaré de tu oro como lo hiciste ayer Falsa, perversa, mujer sin corazón Eres experta, hablando de traición Vives sembrando semillas de dolor En los corazones que te brindan amor Música, audio e iluminación ¡Anazía! Discos el Mase Y sonido Monster Creando vivos éxitos en Nueva York Música, audio e iluminación Aunque usted no lo crea Música, audio e iluminación Falsa, perversa, mujer sin corazón Eres experta, hablando de traición Vives sembrando semillas de dolor En los corazones que te brindan amor Pero muy pronto para por toda tu maldad Padecerás y sufrirás como he sufrido yo Cuando nadie te quiera oye sufriendo te veré Me burlaré de tu oro como lo hiciste ayer Falsa, perversa, mujer sin corazón Eres experta, hablando de traición Vives sembrando semillas de dolor Música, audio e iluminación En los corazones que te brindan amor Falsa, perversa, mujer sin corazón Eres experta, hablando de traición Vives sembrando semillas de dolor En los corazones que te brindan amor En Nueva York, se escucha y se oye Discos El Mase ¡Siempre para arriba!